Para que ustedes también puedan contactarse con nosotros y de esa manera nosotros también poder hablar con ustedes, saber qué están haciendo en casa, qué planes tienen para estos días que todavía nos quedan para llegar al fin de semana. El domingo es día del peatón y esperamos que se diviertan también con este día. Hay muchos que deciden ir a pasear, otros deciden tomar una caminata. Bueno, que sea productivo entonces ese domingo. Agradecer a nuestros auspiciadores mientras llegan nuestras llamaditas telefónicas también. Agradecer al Nefromed que es un centro especializado en, por ejemplo, comer verduras, mucha fruta y todo lo que nos ofrece la madre naturaleza. Tratar un poquito de dejar la carne que también llega a ser importante por la proteína, pero es importante tener una dieta balanceada. Vamos a tratar de la próxima semana cuando expresemos un nuevo ciclo con la revista y contigo de implementar algunos sectores que sean de su ayuda. Como siempre, pensando en la familia boliviana. Vamos a seguir agradeciendo y quiero agradecer al salón de Rodolfo Paz, que es el salón que me atiende. Hoy día me fui a donde Charito y él estaba con mucho trabajo. Así, a todos tú estás de profesionales, entre ellos está Charito en la zona sur, en la calle 12 de Calacoto. Y también lo tenemos a Rodolfo en el otro extremo que lo encontramos en la ciudad del Alto. Ahí en la avenida 6 de Marzo lo encontramos a Rodolfo Paz. Aquí en la Camacho también Rodolfo está trabajando en el piso menos uno, ahí junto a Liria, Maru, los martes. El día ustedes si estarían de vacaciones y no saben qué van a hacer. Las mujeres, por ejemplo, nos dedicamos un poquito más al arreglo de la casa, a ver qué es lo que está faltando. Y sí, en el timón. ¿Quién? ¿De Miraflores? ¿Isabelle? Luisa, Luisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Sandrita, buenas tardes, un gusto saludarte, verte tan linda nuevamente. Gracias, amor. Es un gusto para mí. Fuerte, fuerte, porque tiene 10 veces más la concentración que el jugo mismo de sábila. En todo caso, el jugo de sábila es para prevenir ciertas enfermedades, ¿no? O sea, para mantener ahí tu organismo bien, ¿ya? Pero si, digamos, estuvieras con alguna afección que te estaría doliendo la vasillita porque tienes gastritis, tienes que tomar el jugo de sábila que viene con calcio. Ah, con calcio, ya. Ese, porque ese tiene más calcio que sábila. Ya. ¿Me entiendes, Luisa? Muy bien, entonces, Sandrita, mucho gusto y muchas gracias, Sandrita. ¿De qué? Pues, mi amor, con todo gusto. Y cuando tenga producto, yo te aviso para que vengas a recoger uno. Gracias, Sandrita, gracias. Te queremos mucho todo el grupo. Yo también, yo también, amor. Aquí, en este momento, está aquí toda la información. Yo no me estoy inventando. Aquí está todo, miren. Pero después, antes de embarazarse, sí, pueden tomar porque tiene ácido fólico. ¿Está con nosotros? Martita, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Buenas tardes, tardes, tardes. Buenas tardes, Sandrita. Tengo el gustazo de entrarme llamadas de tanto tiempo. Pero, Martita, ¿qué? Muchos saludos. Una chica guapa. Inteligente. Que nos abre la mente a todas las personas. Gracias, amor. Te habla aquí una chica de 82 años. Pero estás jovencita, amor. ¿Cómo se dice? Una chiquilla, mi vida. Estás joven. Ay, Sandrita. Para mi jugueno. De calcio, con calcio. De calcio. Ay, 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 ay. Para los huesos. Sabes, mamita linda, hermosa. Te cuento que no nos han traído producto. Yo hoy tenía que venir el ingeniero. Y no han venido. Entonces, nos hemos quedado. Pero vamos a anotar tu nombre. Dame tu teléfono. Igual a Luisita le voy a pedir que me des su nombre y su teléfono. Y vamos a hacer lo posible para conseguirles dos a ustedes. Bueno. Ah, sí. Tiene, pero no tenemos más. Ya, esta le vamos a regalar a Luisa. A ver, que se comunique Luisita también. Porque no vamos a ser injustos. Y a ti, a las dos, les vamos a regalar uno a uno. ¿Ya? Ya, Sandrita. ¿Cuándo vengo a recoger? Mañana, mi amor. Porque si no, mañana. Quiero la ayuda de muchas personas para, bueno, seguir su tratamiento. ¿Cómo estás, mi noca? ¿Qué gustas? Muchísimas gracias por darnos este espacio. ¿Pero cómo llegan a ustedes, José? José Atrés es hijo de un compañero de nosotros. Absolutamente nada. Mil gracias a los grupos que tienen en este espacio. Los grupos son La Gota, Expreso, P.K.2, Grupo La Conga. Un poco de la música que va a haber seguramente este primero de septiembre, ¿no? Jueves. Jueves, jueves primero de septiembre. Ya. Vayan pues a la fiesta entonces a colaborar para José Cruz Calderón. Un concierto bailable, donde van a estar famosos de la música. Nosotros vamos a dar la bienvenida a mi querido David Darukipa, que ya se encuentra con nosotros también. Vamos a hablar de una campaña de... También por traer esta noticia, ya que la campaña boliviana por el derecho a la educación es una institución que trabaja por las políticas educativas, crea en una educación inclusiva, equitativa y un aprendizaje a lo largo de la vida y obviamente reconoce. Darukipa. Él nuevamente nos trae sus sorpresas. Yo le decía internamente cómo hace él con su vida privada, porque ya no tiene tiempo nunca para nada. Bueno, ya vamos a hablar. Y ahora, que David, todos en algún momento podemos llegar a ser embajadores de nuestro país. He sabido de muchos jóvenes, por ejemplo, que van de intercambio a otros países y llegan otros muchachos acá de otros países. Pero los que llegan... Ah, cuando escucho esta canción siempre me acuerdo de mi querido Manuel Blanco y Lleguita, que en estos momentos trabajan en otro medio, ellos trabajaban siempre conmigo y escogimos juntos esta canción para la revista hoy contigo. Qué recuerdos aquellos. Una canción puede llevarte a lugares cuando estabas viviéndolos. Y eso es lo bonito de las canciones. Recordar... Es un producto que realmente ha mejorado la vida de muchas personas y lo sigue haciendo a nivel de Bolivia. ¿Y por qué no hay colágeno hidrolisado? No sabe a mazana verde. ¿Verdad? Es trajo de mazana verde. No tiene azúcar. No tiene azúcar. Para nada. Súper buenísimo. Cuidamos. Cuidamos. El producto para el cabello, articulaciones, huesos. El colágeno es bueno para todo en realidad, ¿no? Incluso para nuestro organismo. Para todo. Realmente, incluso abarca desde nuestros pulmones, nuestra piel, nuestro hígado. Realmente un producto espectacular, Sandrita, que realmente agradecemos a todas las personas que están confiando y nuevamente a usted que está en Casite, que seguro realmente va a confiar en nuestro producto. ¿Cómo está la promoción, verdad? Doscientos noventa y cinco el bote de, bueno, de trescientos gramos que le dure un favor por aquellas personas que, por vender, les venden cualquier cosa. Así está en los farmacios. Y la verdad, no se trata de eso. Es que este tiene el sello de marca Corp además, ¿no? Aparte tiene el sello de marca Corp. Y está sellado, ¿no? Hasta arriba. Exactamente. Pero lo que sí, vamos a tomar. Me ha sentado muy bien. Sobre todo para mis articulaciones, te cuento qué es lo que esperaba. No, y de verdad, agradecer nuevamente a las personas que ahorita están llamando, porque yo sé, Sandrita, que les va a cambiar la vida. Sí, ahora ya puedo mover mi producto. Antes caminaba así. No, de ver todo. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Gracias, Chis. Un gusto. Como siempre. Gracias, hermosa. Lo adquirimos con la dieta y este maneja el agua. Además que el agua no simplemente se maneja sola en el organismo, se maneja en base a hormonas. Hay unas hormonas que manejan. Eso es como un dato general. Pero también el cuerpo elimina esa misma cantidad, 2000 a 2015 ml en 24 horas. Es decir, se maneja como ingresos y se maneja como egresos. Ahora, los egresos se fraccionan en varias partes, ¿no? Es decir, pueden ser... Los yungas nos están llamando. ¿De qué lugar de los yungas eran? Nos han dicho, hola, ¿cómo estás, amor? ¿Quién? Ay, se cortó. Saludos especiales a los yungas, por favor. Lleven nuestros saludos a todos. A Caraná. 10 8 50, el teléfono del doctor Víctor Hugo Ramírez. Luego nos despedimos de él también. Si ustedes quieren llamarlo, pueden hacerlo. Y mañana trataremos de estar a las 5 y media, si les lo permite. Muy buenas noches. ¡Gracias!